Buenas tardes, vecino. Lo que pasa es que hace poco me pasé al vecindario y quería saber si me podría hacer un favorcito. Sí, recuerdo ayer haber visto a unos vecinos nuevos llegar. Cuéntame, ¿qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que tengo las cosas muy desordenadas y no encuentro algunos abarrotes, entonces quería saber si me podría regalar una tacita de azúcar. Sí, claro, sí. Es más, ¿por qué no entra y se toma una taza de café? ¿No será mucha molestia? No, no, para nada. Para eso estamos los vecinos. Bueno, está bien. ¿No abrir la puerta? No puedo. Gracias. Mi amor, por cierto, ellos son los vecinos de los que te estaba hablando. Vecino, miro, le presento a mi esposo. Mucho gusto, vecino. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, a mí me encanta tener nuevos vecinos y que sean una pareja así como nosotros. Claro que sí. Además, también pueden contar con nosotros. Es más, ya les dejemos una tacita de azúcar. No, 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 no se preocupen. Por aquí a la orden. Con mucho gusto a todos. Bueno, siéntanse como en su casa. Les voy a traer algo de tomar. Gracias, mi amor. Vecino, qué pena. ¿Me permite el baño un momento? Sí, claro. Ahí, primera puertica. Bien pueda. Yo no sabía que ibas a estar tan lindo. Me haría de ganas por verte. Yo también tenía muchas ganas de verte. Y estás más hermosa de lo normal. Bien pueda. Siéntense. Y, hermano, ya le conté que tengo nueva vecina. Sí, está muy buena. Uf, hermano, está buenísima, papá. Es una cosa de locos, hermano. Definitivamente yo me gané tremenda vecina. Está bien buena. Pero, amigo, mucho cuidado. Usted tiene su mujer. No voy a ponerse con vainas ahorita. Hermanos, ahora nunca se va a dar cuenta de eso. Además, ya me tiene cansado, hermano. Ya han sido tantos años de relación que ya me tiene aburrido. Además, yo quiero un poquito de diversión, un poquito de picante. ¿Usted me entiende? Guillermo, usted parece un culicagado hablando de esa manera. No, mi hijo. Tiene que estar centrado. Usted tiene esposa. No se va a poner con bobadas ahí para dañar su hogar, su familia. Hermano, debe ser tan mojigato. Además, vea, esas cosas solamente pasan en esos videitos que suben al Facebook de reflexiones. Yo sé cómo hace las cosas, hermano. Además, ahora no me va a dejar. Ella prácticamente depende de mí. Vea, mi hijo. Yo no le voy a insistir más. Yo lo veo muy seguro. Eso sí le digo. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y nada. Sara es muy buena mujer. Es una buena esposa. Mi hermano, ella no se va a dar cuenta. Además, usted coge a Sara, la pone al lado de la vecina y se va a dar cuenta que es mucho mejor la vecina, hermano. Está bien buena. Bueno, mi hijo. Yo a usted lo veo como muy seguro. Yo no le voy a insistir más. Simplemente le doy mi opinión como un buen amigo y un buen compañero. Haga las cosas bien y no se deje pillar porque, vea, esas acciones simplemente van a poner mal azar. Y qué pesada. Ya, a ver, mi hijo. Vamos a disfrutar. Ay, vecino. No sabes las ganas que tenía que conocieras mi casa. Y tú no sabes las ganas que tenía de verte de nuevo, vecina. Y entonces, vecino, ¿qué quieres? Te quiero a ti. Quiero que seas mía. ¿Sí? Entonces, ¿qué espera? Vamos. Vecino, pero qué alegría tenerlo por aquí. Eh, vecino, no. La casa está bien bonita. Yo acabé de llegar. Qué bueno, vecino, que le guste la casa. Nuestra casa es su casa. Princesa, prepárale al vecino un juguito. Vecino, bien pueda y se sienta. Esta es su casa. Gracias. ¿Por qué llegaste tan tarde? Me quedé donde los vecinos. Estaba hablando con Daniel. ¿Con Daniel? ¿O te fuiste a ver a Sofía? Ya, empezar con esos celos. Qué pereza. Me quedé hablando con Daniel. Era justo que los visitara después de que ellos lo hicieron con nosotros. Mira, te voy a decir una cosa. A mí esa mujer no me gusta. Me parece que te mira como no debería. Es muy provocativa. Ay, Dios mío. Usted hizo películas. Usted hizo películas, por Dios. Venga, mujer, no me moleste más con eso. Además, no le da pena. ¿Pena? ¿Y pena de qué? Si nosotras tenemos un sexto sentido. Y a mí no me gusta esa mujer y punto. Qué pereza. Qué pereza. Claro, como usted es bien fea, le da envidia de ella. Ya veo por qué estás tan guapo. Últimamente ando motivado haciendo ejercicio. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué o por quién estás tan motivado haciendo ejercicio? Tengo una nueva vecina que me tiene re loco. Me encanta. Vea, pues. Esa vecina también está loquita por ti. Yo sé, yo sé. Pero ya quiero dar un paso más. No solamente quiero verte ya. Ay, es una lástima que la otra vez haya llegado mi esposo. Porque estaba súper preparada para estar contigo. Me muere de ganas por estar contigo. ¿Pero lo podemos hacer realidad? No, no se puede. No me puedo perder tanto tiempo y en mi casa no podemos. Porque allá está mi esposo. Bueno, si no se puede hoy, entonces mañana o lo más pronto posible. Y te prometo que te va a hacer sentir como nunca antes lo han hecho. Qué rico. Pues entonces no veo la hora de que ese día llegue. Ven, ¿y tu esposo no sospechó nada ese día que nos vio solos? No, nada. Mi esposo es la persona más ingenua e inocente que conozco. Así que por eso no te preocupes. Te voy a dejar un regalito en el celular. Listo. Queda rico. Quiero ver más. Me encanta lo que veo. Quiero ver todo lo que esa ropa no me deja ver. Mira todo lo que tengo para ti. Quiero ver más. Quiero que seas mía ya. No, 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 no interesa. Esa mujer está fea y es aburrida. Me gustas más tú. Tú eres más linda y más mujer. ¿Qué es eso? Vecina, no he esperado verla hoy. Ah, vecino. ¿Para qué a lo inesperada que soy yo? Espero que mi visita no incomode tanto. No, 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 para nada. Siempre es un placer y cuénteme, ¿a qué se debe su visita? No, pues estaba pasando por aquí y quería verte. Y también para pedirte un favor chiquitico. ¿Para qué soy bueno? Es que necesito que me prestes dinero. ¿Y cómo cuánto sería o qué? No, es poquito. Solamente mil dólares. ¿Cuánto? No, vecina, yo no tengo nada de eso. ¿Cómo así? Ay, es que yo necesito ese dinero urgente. No, vecina, pero yo no tengo ese dinero ahora. Además, tengo otras cositas para ti. No, 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 no. Yo no quiero eso. Yo quiero dinero. Yo quiero mil dólares. Y si no le cuento a su esposa cositas que... Yo creo que no va a ser muy feliz al escucharlas. No, 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 buen tico. A mí no me venga con esos cuentos. Ay, mire, vea. Yo no le voy a dar más cuerda al asunto ni tampoco le voy a dar explicaciones. Quiero mil dólares a las seis de la tarde en mi casa. Y si no, pues, yo creo que mi amiga Sara no va a ser muy feliz de escuchar lo que tengo para decirle. Hermano, sí, ahora me tengo que conseguir la plata. ¿Usted a la financiación me puede hacer el favor? Pues, mijo, yo solamente tengo 500. No sé si eso le sirve. Oiga, yo no puedo creer lo que usted me está contando de esa mujer. Sí, hermano, sí, qué vaina, pero... Ahora, vea, me tengo que conseguir otros 500 para pagarle a esa vieja. Venga, pero es en serio. Ella le está pidiendo tanta plata para no publicar esos chats y esas imágenes. Sí, hermano, sí, esa situación se me salió de las manos. Esa vieja resultó ser toda una estafadora. Y vea, ahí caí redondito en el juego de ella. Bueno, ¿usted por qué no va a la policía? Expone todo ese caso, mijo. Es que eso va para denuncia. Vea, hermano, yo la verdad no quiero pensar en eso. Yo no quiero alargar la situación y, además, para mí esa no es la solución. ¿A usted lo que le da miedo es que les pongan esas imágenes, esos chats? ¿Qué le dan esa tristeza? Hermano, vea, es mi relación la que está en juego. Entienda eso. Ay, pero eso no me decía de unos días allí. Que estaba muy picante, que estaba yo no sé qué, que diversiones. Vea, hermano, no ayude tanto. Más bien voy a ir a conseguir otros 500 que me hacen falta. Muchas gracias, pronto le pago. Nuestra plata ya se perdió. Aquí están sus mil dólares. Ahora los chats. ¿Y es que a ti quién te dijo que yo te iba a dar los chats? Ah, ah, no señor. No me venga con eso. ¿Sabe qué? No la quiero volver a ver jamás en mi vida. Usted es la peor persona que he conocido. No la quiero volver a ver. Ay, pero venga. ¿Por qué está tan grosero? Si antes eras todo coqueto, amoroso. Usted es broma conmigo, ya no me quieres. Olvídese de que existo. Adiós. Oye. Tú de pronto no has visto un dinero que yo tenía guardado acá en este cajón No, yo nunca toco tus cosas, además ni siquiera sabía que guardabas dinero ahí No, es que yo tenía más o menos 500 dólares guardados acá en este cajón Y la verdad tengo que pagar unas deudas y tú casi no estás aportando para la casa Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Ni tú no tendrás para que me prestes Yo como siempre voy sacando el problema de usted Y la verdad no, en este momento no tengo nada de plata Mira, la verdad es que tú casi no estás ayudando para la casa Yo soy la que estoy llevando y corriendo con todos los gastos de la casa Y así no se puede, necesito que por favor me ayude Bueno, más bien vamos a descansar Duerme un poco y mañana vuelves y buscas con más tiempo, más descansada Seguramente te vas a acordar de donde lo dejaste ¿Qué haces acá? Mi amor, ¿cómo estás? La vecina me hizo el favor de lo del préstamo, del dinero, ¿te acuerdas lo que te comenté anoche? Bueno vecina, la dejo porque mi esposo ya llegó a la casa y le tengo que servir el almuerzo Además, me estoy esforzando en ser una excelente esposita Sí, así debe de ser Ay vecina, muchísimas gracias por lo del dinero De verdad que a fin de mes se lo pago completico Ay no, no se preocupe Chao vecino, que tenga un hermoso día ¿Me puedes explicar qué es eso? No, pues que no le caiga bien a esa vieja Pues le doy una segunda oportunidad Ella iba pasando por acá y la invité a entrar Y entre charla y charla llegamos al asunto del dinero Ella se ofreció a hacerme el préstamo y pues me pareció muy formal ¿Por qué? Es que usted trajo la plata para pagar nuestras deudas Así ves, como siempre me toca solucionar a mí Para que sigamos viviendo así de bien No sé qué le pasa ¿Qué es lo que está buscando? ¿Buscando de qué? Antes agradece que le hice un favor ¿Y sabe algo? Su esposa es hermosa y es una excelente mujer Como para que usted esté coqueteando con otras mujeres No señor, eso no se hace Así no es, mal hombre Pero eso a mí no me importa Yo quedé muy claro con usted No la quería volver a ver jamás en mi vida ¿Y si no qué? Y si no, pues simplemente le muestro las conversaciones a su esposo y ya ¿Cómo es la cosa? Conversaciones entre ustedes dos ¿Cómo así? ¿Es que usted sabe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la risa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, amiguito, amiguito Mire, Sophie es mi hermanita Y esto lo planeamos ella y yo Las fotos, los chats De esto vivimos Así es Les enmascaran de infieles Así mi querido amigo Que si no quiere que su esposita Se entere de lo ocurrido Va a tener que conseguir unos mil dólares O dos mil ¿Qué quieres hermanita? Pues yo prefiero dos mil Porque yo le presté 500 dólares a la esposa de este señor Es que no tiene ni siquiera plata para pagar sus deudas Es que usted es un sinvergüenza amigo Así que consígase los dos mil dólares Si no quiere que su esposita se entere No pienso darles ni un solo peso más Ya lo veremos Oye hermanito Ya tengo la próxima víctima Bueno hermanita, terminemos aquí y nos vamos Bueno, pero entonces tú te encargas de eso ¿Listo? Listo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Guillermo ¿Qué significa esto? ¿Cómo fuiste capaz? Mira, no No sé qué decirte Perdóname ¿Perdóname? Ahora entiendo por qué estabas tan extraño con ella cuando me prestó el dinero Tú eres un desgraciado y quiero que te largues ya mismo de mi casa La color El engaño y la traición lastima a personas nobles Así que ten cuidado cómo actúas Porque tarde o temprano recibirás tu merecido Solo es cuestión de tiempo Cuéntanos cuál es tu opinión y déjala en un comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!